Pero así tonale que ma ayak mongak takwales de Kampaweli, pampan no pamayantle mas mutananke, huan ipantlale Egipto, huan ipantlale Canaan, no chitlami huahki. Huan no chitomí ipantlale Egipto, huan ipantlale Canaan, asiko imako jose, pampayayatane matayaya ikatrigo, huan kubigak mapatamí itekichan faraón. Huake ma ayak mongakik kipishkitomí ipantlale Egipto, huan ipantlale Canaan, huan ipantlale Egipto, 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 huan ip Juan que en Huigakey ni Huacachuan, Juan José que en Patile Icatrigo, Juan que en Nopakimpanote, Noche Nopaxiwit. Pero que en Nopaxiwit, Nopamase, Juan Menzen, Bayaje, Quixuito. Tate mate, ayakmo tepia a tommi. Gua noche tot la piyan gua ama amo a Oshkaya. Ayakmo tepia a seyuk tlamandre katliwelistimitsmakase. Samokawa total guantos guanti. Pero amo texkawili matemayaan kamikikamo ispa. Texkuu wa tohuante iwaitu talwa icatlacualizli. Juan de tekei pano se tanawa tikel fraon santapik. Juan que nopatu kuanti iwaitu talwa noche ele siyashka. Juan texmakaxi nashli para tito ka se. Juan que nopanohati istosye. Juan itlali amo ixtlacawisi. ¿Qué es lo que se llama José? Pero nunca hay muchos otros países. Los otros países son los faraones. Los otros países y otros ciudadanos son los otros. Los otros lugares están en la casa, en los maravillosos, los otros. Un conmigo. Pero pueden haber sido abogados a las tierras. el Faragón.